Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a hacerte fiel Cámbiame y hazme otra vez, o hazme otra vez Señor Y ayúdame a ser, o a hacerte fiel Quiero vivir por vos, vivir por vos Por Dios quiero vivir por vos Quiero vivir por vos, por siempre Dios ¡Gracias!